bueno acá le vamos a hablar de las plantas ornamentales como ya todos sabemos las ornamentales son para decorar un poco la ciudad poner un poco más de puntos verdes que se ven mejor mejor aquí vemos el pino una mata conocida como tú y yo popularmente tiene una hermosa flor y estas son unas de las ejemplares que tenemos aquí